Vamos a cantar Vamos a cantar Dice Vamos a todos rodeando Y uno Y uno Y dice ¿Qué piensa? Tiene una gigante Que vivi Tiene una ciudad La energía Pasa y pasa No sé por qué estoy aquí Por qué Quiero saber Vamos todos Moviendo las manos A los lados Derecha a la izquierda Vamos arriba Aquí Vamos